Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón Y con danzas daremos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios, callado es imposible Seremos la generación que lanza, que lanza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita, que grita por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Tu amor me enseña a danzar, a celebrar tu corazón Y con danza daremos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios, callado es imposible Y hoy tenemos Dios, callado es imposible Seremos la generación que lanza, que lanza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita, que grita por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Ocampo es imposible Y hoy tenemos Dios, callado es imposible Y hoy hay que cumplir para tu gran gloria oh Dios Es el desbordar de un libre corazón Y hoy tenemos Dios Callar es imposible Es el desbordar de un libre corazón Y hoy tenemos Dios Callar es imposible Seremos la generación que grita Que grita por tu gran amor, oh Dios Por tu gran amor, oh Dios Seremos la generación que grita Por tu gran desbloque Por tu gran desbloque